Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video Para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad Así que métete al link y acepta la invitación Dicho esto, comencemos con el video Y no olvides suscribirte al canal ¿Qué tal Clasheros? Nuevamente con un nuevo video Y como pueden observar tengo 3975 copas Y de ganar pues estaría subiendo a combatientes por primera vez Y pues el mazo que vamos a estar ocupando pues el mismo, el clásico golem, bruja nocturna Solo que a diferencia pues ahora llevamos al leñador, lo cambiamos en vez de la bandida Así que deseenme la mejor de las suertes Estoy a 25 coronas y pues veremos que si lo podemos, pues podemos llegar Muy bien La verdad que he intentado muchas veces, ahí como pueden ver que ya no, pues ya ni puedo ganar oro Bueno, tenemos a la bruja nocturna y al golem Y vamos a poner a la bruja nocturna, veremos con que nos va a salir el compañero Bueno, ha puesto un golem Nivel 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 En serio Bueno Vamos entonces Eh, ha puesto aquí Al megas birro, pues logramos detenerlo Y pues La voy a jugar aquí con la horda de birro Eh, sinceramente no sé que es ese bueno Ahí, pero bueno Eh, ahí Y pondremos esto Creo que, no sé, me atrevo a decir que está como Probando mazo No lo sé Sinceramente Eh, no me lo creo Pero bueno Tenemos una torre ahorita Y Bueno, vamos a ir a atacar a la siguiente torre Así que Eh Yo creo Me atrevería a decir que ya es victoria mía Sinceramente No lo sé Voy a poner a la bruja nocturna Me imagino O está probando más o quiere bajar de copas No lo sé Bueno, vamos a poner ahora al golem Vamos a Eh, no sé si defenderme Bueno, viene ahí con Eh Voy a poner aquí los birros No, perdón Esta cosa de los murciélagos Y pues Vamos a esperar a ver que sucede Y Bueno, ahí nos destruyeron una torre Pero ahora vamos a detenerlo acá Eh Con la Con la horda de birros Y allá el golem que se Pues Se está encargando Y vamos De total dos Por cero Y bueno Eh Creo que no fue tan dura la batalla Pero Logramos llegar a A combatientes Por lo que veo En serio ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No me esperaba esto Sinceramente Y Llegamos a combatientes Señores La verdad La verdad que no me siento Tan orgulloso Que se diga Pero Pero bueno Video es video En serio Eh Aquí pueden ver La verdad que es la primera vez Que llego Como pueden ver Y ahí sale Con nueve Nueve Nuevas ligas Y bueno Ya llegamos a la primer liga Y pues Ni modo A esperar El cofre De elección Que falta Pues quiero ver Vamos a ver Cuanto Falta exactamente Eh No, no, no Ah si En mi perfil Quiero ver Aquí está Aquí está mi perfil Aquí está Eh Ahí está Vamos a ver Faltan Exactamente Veinticuatro horas Así que Logré llegar Antes de que Que se acabara La temporada Y pues vamos a esperar El cofre De Pues de Elección Así que Gracias No olviden suscribirse Eh Si las disculpas del caso Que quizás no fue la mejor Batalla que Que hayan visto La verdad Y ya por último Pues si desean unirse Al clan Big Killers Eh Pues aquí les dejo El código del clan Pues queremos Llegar a A lo que es Este Eh Ser clan Top Un clan Top Así que Si quieren ingresar Pues aquí está El código Para que puedan Eh Unirse Así mismo Si quieren Eh Tenerme como amigos En Class Royale Pues les dejaré Lo que es El link De la invitación De amigos Para que solo puedan Ingresar Dicho esto Eh Gracias a todos Y pues Solo decirles Recomendarles Este mazo Que en verdad Es bastante bueno Eh Creo que voy a subir Unas batallas Después Para que puedan Ver como se ocupa Y la verdad Que es bastante bueno Así que Gracias Esto sería todo Por el momento No olviden Suscribirse Y pendientes También del Torneo Royal Royal Que estaremos Eh Realizando ya Con todos los Clasificados Gracias Y nos vemos Hasta la próxima No olviden Suscribirse Que estaremos